Yo como creído me enamoré, triste es mi vida. Joven querida, este albón ya lo jugué, y todavía valor me sobrará. Y hasta donde pude apostar. Que me maten a balazos, que me maten al cabo y pie. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Como era pobre yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobrará. Que me maten a balazos, que me maten al cabo y pie. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Como era pobre yo mi vida la hipotequé. Y todavía valor me sobrará. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Si me maten a balazos, que me maten al cabo y pie. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. Albor de amor. Albor de amor me gustó y yo lo jugué. A paling de dos.